Hola amigos Cristonautas, les saluda Fray Richard desde la parroquia San Ramón Nonato en Maracaibo, en Venezuela. Este día, viernes 24 de septiembre, hemos hecho la lección divina de la lectura del Evangelio dedicado a nuestra Madre de la Merced. Es el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo del 25 al 27. ¿Cuál es el escenario? El escenario es María al pie de la cruz. Y reflexionamos con el equipo de matrimonio de la parroquia sobre este Evangelio. Y nos quedamos con la frase, al pie de la cruz. Por ejemplo, al pie de la cruz, mi vocación se fortalece. Mi servicio, mi entrega y mi amor mercedario son cada día más con Jesús y con María. Y yo les pregunté a mis hermanos Juan y Tibisay, ¿qué significa al pie de la cruz para un matrimonio? Al pie de la cruz, como matrimonio, lo ofrecemos para nuestros hijos, para nuestros hermanos, nuestro trabajo. Y por ti, Señor, que nos dejaste a tu madre como madre nuestra. Y en María encontramos el consuelo que necesitamos para superar estas situaciones de crisis y de pandemia. Porque al pie de la cruz tenemos a Jesús y a María con nosotros. Les invitamos a que sigan este comentario o este trabajo y dinámica del lección divina en nuestras redes www.cristonautas.com Que Dios les bendiga y les haga en este día especial dedicado a nuestra Madre de la Merced, libres para liberar. Gracias.